El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Se robustece la ofensiva israelí en Gaza. La ofensiva israelí en la Franca de Gaza, donde continúa el lanzamiento de cohetes hacia el sur de Israel, ha dejado más de 100 muertos palestinos en cuatro días. Los bombardeos han causado esta mañana la muerte de ocho, entre ellos una mujer, informaron los servicios de urgencias locales. En total, como resultado de la operación israelí Margen Protector, así se llama, hay 101 muertos y más de 500 heridos. Atención, mientras esto sucede, en Tierra Santa, allá en el Kurdistán, los kurdos se apoderan de la petrolífera iraquí. La región autónoma de Kurdistán iraquí anunció este viernes que se apoderó de los campos petrolíferos disputados en la región de Kirkuk. Una acción condenada por las autoridades centrales de Bagdad, como no podíamos esperar otra cosa. El gobierno kurdo informó que al personal de la Compañía Federal de Petróleo del Norte, que se le dio la opción de cooperar con la nueva gestión, o irse. Así que las cosas se empiezan a descomponer allá en Irak. Mientras tanto, llega Putin a América Latina. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llegado esta madrugada, la madrugada de este viernes, a Cuba, en lo que es la primera escala de una gira por América Latina. De esta forma, el mandatario busca tener una mayor influencia en países vecinos de Estados Unidos, en momentos en que está bajo presión de Occidente para contener a los separatistas prorrusos en Ucrania. El mandatario tiene previsto reunirse con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y con su hermano Raúl, actual presidente de Cuba. Y de Cuba me voy hasta la India. Vaya indignación. Indignante violación en la India. No solamente por el hecho de ser una violación, que ya de suyo es indignante, sino además por haber sido ordenada por un consejo tribal. Una niña, y además de 14 años, fue llevada al bosque para ser violada por orden del consejo aldeano de un poblado de Harcán. Esto es al este de la India, en represalia por un delito sexual atribuido a su hermano. Jitendra Singh, un alto funcionario policíaco, afirmó y dio a conocer la noticia y además afirmó haber arrestado al jefe de la aldea y al presunto atacante de la menor, identificado como el esposo de la mujer violada por el hermano de la víctima, quien por cierto también fue arrestado y también fue acusado de asalto sexual. Y es que en buena parte de la India rural, los consejos locales tienen mucho poder y pueden aportar decretos sobre cualquier tema, incluso tomar decisiones de vida o de muerte. Generalmente aplica normas estrictas en cuanto a matrimonio y papel de los sexos. Completa y absolutamente, no solamente condenable, sino profundamente indignante que una autoridad, me da igual si es una autoridad tribal, me da igual si es una autoridad de una aldea de donde sea, que haya ordenado la violación de una niña de 14 años. Esto merece ser absolutamente castigado. ¿O cómo ve usted? En fin, así son las cosas y así se las hemos contado. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía con ello. Amplía tu mundo, sí. El mundo desde México.